El que no canta Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero aquí en Valdivia me siento el rey Dedicar un cariño para el maestro José Alfred Jiménez Una piedra en el camino me enseñó Que mi destino era rodar y rodar Fuerte Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Para si no se encuentra el rey